Desde la aparición de I.M. han surgido muchos misterios nuevos en torno al mundo de One Piece. La misma existencia de I.M. es uno de ellos, pero también el sombrero de paja gigante y además, el por qué I.M. está tan interesado en cuatro personajes de la historia en especial, Bibi, Shirahoshi, Luffy y Barba Negra. No me parece coincidencia que tres de estos tengan conexión con elementos clave que tuvieron gran relevancia en el siglo vacío. Bibi, siendo la princesa de la familia Nefertari, Shirahoshi como el arma ancestral Poseidón, y Luffy, que hasta este momento parece obvio que es el portador de la voluntad de la D y heredero espiritual de Joy Boy. Hasta ahora, un equivalente a Barba Negra no ha sido discutido en el contexto del siglo vacío, pero esta información hace pensar que alguien así existió en ese periodo, y fue un punto clave para la dirección que tomó la historia en ese punto. En este video quiero discutir el posible papel que todos estos personajes tuvieron en el pasado, y cuál podría ser su rol en la guerra que se viene acercando cada vez más. Iniciemos con Shirahoshi, que es a mi parecer quien tiene el papel más sencillo de entender. A lo largo de la historia la princesa sirena de la familia real de la isla Gyojin, tiene el poder de controlar a los reyes del mar, inmensas criaturas marinas con poder descomunal. Durante el siglo vacío, y puede que incluso antes, a este individuo se le conoció con el nombre de Poseidón, una de las tres armas ancestrales. Sabemos que los habitantes del mar, los tritones y los Gyojin, tenían conexión con Joy Boy, y probablemente con el reino antiguo, así que es posible que durante la guerra del siglo vacío, Poseidón usa sus habilidades en contra de la amenaza de los 20 reinos que más tarde formarían el gobierno mundial. Temiendo que esta vez las cosas se repitan, Im destruyó la fotografía de Shirahoshi, simbolizando que su deseo es eliminarla, antes del inicio de la guerra, para así lograr la victoria de nuevo en esta época. Antes de pasar al siguiente personaje, hay algo que me parece interesante, Shirahoshi es una de tres armas ancestrales, y justamente, entre los carteles que trae Im consigo, solo hay cuatro personajes que ya conocíamos, no hay ninguno nuevo. ¿Dónde están los portadores de las otras dos armas? Una posibilidad, es que las otras dos no estén relacionadas a una persona en particular, por ejemplo, que Plutón sea un barco de guerra, comandado por un grupo de personas, y no por alguien en especial. Pero esto no me parece tan probable, de hecho me lleva a pensar que en realidad, las otras dos armas ancestrales, Plutón y Urano, fueron en su tiempo comandadas por un elegido de la familia Nefertari, y por el equivalente de Barba Negra, y que algunas de estas armas fueron de hecho usadas en contra del reino antiguo. Si no hubiera sido así, ¿por qué perdieron entonces? Vamos a elaborar en este punto hablando de estos personajes. Primero de Bibi. Claramente la familia Nefertari tuvo un rol crucial y extraño en el desenlace del siglo vacío. Se les considera traidores, pero no por haberse opuesto a la formación del gobierno mundial. De hecho, ellos formaron parte de ese movimiento, y son traidores únicamente porque no fueron a Marilloa. Esto hace pensar que la familia Nefertari, sí contribuyó activamente a la destrucción del reino antiguo, pero probablemente se arrepintieron de sus acciones, y por tal motivo decidieron separarse de los otros reinos. Otra posibilidad es que no quisieran abandonar a su gente en Arabasta. Sea cual sea el motivo, los Nefertari sí apoyaron a los otros reinos fundadores. Si no hubiera sido así, Arabasta no formaría parte del gobierno mundial, y de hecho probablemente la isla habría sido aniquilada. Algo interesante en esta discusión, es que la familia Nefertari está estrechamente relacionada al arma ancestral Plutón. Si bien en la actualidad ellos no conocen su ubicación, puesto que son incapaces de leer el lenguaje antiguo de los poneglyphs, es probable que sus antepasados del siglo vacío, sí supieran de su ubicación, y no solo eso, tuvieran el control del arma. En mi opinión lo que sucedió fue lo siguiente, la familia Nefertari, posiblemente el rey en ese momento, utilizó el arma ancestral Plutón, en contra del reino antiguo, y este hecho fue crucial para la victoria de los 20 reinos. Pero pronto se dieron cuenta de su error, y la princesa Nefertari se arrepintió al final de la guerra, y le entregó a Plutón al clan de la D para que lo escondieran. Posteriormente se comprometió a resguardar el poneglyphs con su ubicación, prometiendo cuidarlo hasta el momento en el que su sucesora aparezca, y esta vez haga lo correcto, usando el arma a favor del bien. En mi opinión ese es el rol que tendrá Bibi, y la razón por la que Im no destruyó su foto como lo hizo con la de Luffy, Barba Negra y Shirahoshi. Su interés es que Bibi utilice a Plutón, para ayudar a destruir lo que queda del clan de la D, y consolidar su poder esta vez para siempre. Si esto es cierto, tenemos entonces que durante la guerra, el reino antiguo tenía a Poseidón, y el bando contrario, los 20 reinos, usaron a Plutón. Siendo ese caso, entonces el factor clave aquí, sería el arma ancestral restante, Urano. Y aquí creo yo, que está lo más interesante, el poseedor de Urano sería el portador de la versión oscura de la Voluntad de la D, y un traidor a su clan. Aquí es donde entra Barba Negra, como hemos visto, Barba Negra es una persona calculadora, muy inteligente, y que planea las cosas con serenidad y anticipación. Es básicamente la antítesis de Luffy, teniendo además características similares a este, como el gusto por la aventura, y sus ideales bien firmes. Sabemos que Barba Negra tiene una condición atípica, aún desconocida, que le permite utilizar el poder de dos frutas del diablo a la vez, y en mi opinión, creo que esa condición lo hace el único capaz de comandar la última arma ancestral, Urano. En el pasado, probablemente el equivalente de Barba Negra, formó parte del clan de los D, y fue una persona importante en el reino antiguo, siendo consistente con el papel de Barba Negra, creo que él planeó, tal vez incluso manipulando al mismo Im, el inicio de la guerra del siglo vacío. Sin saberlo, ninguno de los bandos, actuaron de acuerdo con el plan de este individuo, el cual al inicio, fingió estar del lado del reino antiguo. De esa forma, estando en posesión de dos armas ancestrales, la victoria estaba asegurada, pero definitivamente no le sería fácil vencer, pues el bando opuesto tendría a Plutón, y posiblemente una cantidad mayor de soldados, pues estamos hablando de 20 reinos contra uno solo. Súbitamente en el momento adecuado, el poseedor de Urano se tornó en contra del reino antiguo, pero no precisamente a favor de los 20 reinos. Esta acción debió haber desencadenado una serie de eventos que desembocaron en el desenlace que ya conocemos, que definitivamente fue desfavorable para el reino antiguo, pues ocasionó su destrucción, pero además creo que a pesar de que ayudó a los 20 reinos, para poder vencer, las cosas no terminaron exactamente como ellos hubieran querido. Las intenciones de este personaje antiguo son tan desconocidas como las intenciones del mismo Barba Negra. Lo que sí creo que es claro, es que así como existe una voluntad de la D, representada por personajes como Joy Boy, Roger, Ace y Luffy, existe una voluntad opuesta e igual de fuerte, representada por Barba Negra, pero también probablemente por el pirata Rox D. Zebeck. Este representante del caos es lógicamente un problema para los planes de Im. Por último tenemos a Luffy, el protagonista de la historia y heredero de la voluntad de la D. Creo que por el momento no hay mucho que decir sobre él, más que es el sucesor espiritual de Joy Boy, y que llevará al mundo a la era de paz e igualdad que representa mejor los ideales del reino antiguo. Como legítimo heredero del tesoro One Piece y futuro rey de los piratas, Luffy estará en el centro de la guerra futura y junto a sus aliados, pertenecientes a todo tipo de razas, podrá conseguir lo que en su tiempo Joy Boy y posteriormente Roger no pudieron lograr. ¿Qué te pareció esta idea? ¿Crees como yo que las fotografías que Im tenía en su poder reflejan a los tres comandantes de las armas ancestrales o tienes una idea diferente? Deja tus teorías en los comentarios, dale like al video y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Si tienes sugerencias para videos futuros, compártelas en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!